Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos, un domingo más a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, vengo a enseñaros y hablaros de todos los modelos de navaja que la marca americana VAC ha puesto a la venta en el último mes. Todos los modelos de catálogo, ¿vale? Ojo, aclaro, de navaja y de catálogo, porque también pusieron a la venta la colección Legacy, que al ser solo para este año 2023, pues no están en este nuevo vídeo. Hoy aquí en Knife Spain, los nuevos modelos VAC 2023. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a empezar a ver estos nuevos modelos, comenzando por estos de la caja amarilla, que son los modelos más económicos que pertenecen a una nueva serie que VAC ha fabricado en China. Todos estos modelos, tanto los de la caja amarilla como los de la caja negra, han sido diseñados para aportar en nuestro día a día y según las exigencias de los clientes de VAC. Eso ha dicho la marca. Aunque como luego veremos, hay algunos muy, muy grandes. Vale, pues empezamos por los modelos Infusion, que aparte de los colores y el material de la cacha, lo importante es que se distinguen en el tipo de hoja. Se han fabricado en tanto modificada y en Drop Point. Y vamos a comenzar viendo, vamos a apartar esta por ahí, vamos a comenzar viendo, pues este que no sé, que creo que es la tanto modificada por la referencia. Bueno, como veis viene presentado en la típica caja de VAC. Ya sabéis que los modelos, digamos, fabricados en Estados Unidos y que hace VAC han pasado a ir en caja o a presentarse en caja negra, pero estos de marca china siguen presentándose en la típica caja amarilla de la marca. Bueno, vamos a poner la cajita por aquí y vamos a coger en nuestra mano, como antes os decía, efectivamente acerté, el primer modelo Infusion con la hoja tanto modificada. Bueno chicos, aquí lo tenemos, fijaros, vamos a echarle un vistazo a la navaja en sí para que la veáis. Tampoco puedo hacer una review de cada modelo súper, súper, súper precisa porque si no tardaría muchísimo el vídeo que ya seguro que lo va a tardar. Bueno, apertura de tipo flipper, simplemente le tenemos que dar aquí y aquí tendríamos esta, repito, Infusion con hoja tanto modificada, ¿vale? Y como veis, la hoja es de color negro, todas estas Infusion son de color negro, acabado Stonewatch, Stonewatch, en acero, fabricadas en acero, CR17 MOV, ¿vale? Y las cachas están disponibles en negro, en verde y en G10 natural, como estáis viendo, esta es la G10 natural. Tiene una apertura asistida, ¿vale? Y el cierre, como estáis viendo, es liner lock, ¿lo veis ahí? Vale. Además, tiene apertura asistida y tiene un poquito de resistencia a la hora de cerrarla, ¿vale? Funciona muy bien el flipper gracias al rodamiento de bolas, ayuda un poco que tiene esa pequeña asistencia y a la hora de cerrarla se nota porque tiene un poquito de resistencia, ¿vale? El peso de todas estas Infusion es de 80 gramos, la longitud cerrada sería de 118 milímetros y la longitud total sería de 190 milímetros. Son navajas grandes, pero que según Back, pues están fabricadas para el día a día. Otra cosa que me gusta mucho también es el clip de porte profundo de la parte de atrás donde vemos la palabra Back escrita. Bueno, en general, sí, me han gustado. No sé qué opináis vosotros, pero en general ya os digo que me ha gustado bastante. Vamos con la otra opción que tenemos con el otro tipo de hoja. Vamos a poner esta por aquí, vamos a sacarla y prácticamente sería lo mismo, a excepción de, es el mismo modelo, pero a excepción del material de las cachas y, como os digo, la forma de la hoja. Aquí tendríamos el mismo sistema de apertura, apertura asistida con rodamiento de bolas y flipper. Y aquí tendríamos la segunda versión donde nos encontramos con un Drop Point. También lleva, obviamente, acero C7CR17MOP, un acero normalillo, he de recordar que estas navajas no son muy caras y están fabricadas en China. Y las cachas están fabricadas en aluminio anodizado de color naranja. También hay una edición en azul y otra edición, otra versión en negro, ¿vale? Voy a enseñarosla por aquí para que la veáis. Como estáis viendo, el clip en esta ocasión, en lugar de ser negro como aquel, es en plata. El mismo bloqueo, aquí se ve muchísimo mejor porque el otro era en negro y se veía un poco regular. Y aquí la tenéis. Bueno, está bonita, no sé, dejándome en los comentarios cuál de las dos os gusta más. Ambas, ambas llevan agujero para cordón fiador, que no lo había dicho, porque hay muchas cosas que decir y no quiero que se alargue mucho el vídeo. Y la verdad es que voy a poneros aquí las dos para que las veáis una al lado de otra por si queréis escoger cuál de las dos os gusta más, ¿vale? Tanto modificada o drop point, cachas en G10 en tres colores diferentes y cachas en aluminio en tres colores diferentes. Antes os di las medidas y ambas pesan más o menos lo mismo y miden lo mismo. Seguimos con esta línea económica de back y vamos ahora con el modelo Highline. Digamos que de este modelo Highline existen dos tamaños, el modelo Highline normal y el XL que luego vais a ver, ¿vale? Así que vamos a sacarlo de la cajita. También viene en la misma caja, en la típica amarilla de back. Vamos a ponerlo por aquí. Y atención, chicos, porque esto es un poco ida de olla. Yo aluciné cuando las vi porque sí, obviamente para preparar el vídeo y hacerlo más o menos bien y daros todos los datos, pues lo que hice fue ver, tocar, probar un poquito las navajas antes. Bueno, aquí tenéis, repito, es el modelo Highline normal, no el XL, normal y solo se fabrica en este material y en este color, ¿vale? Si veis otros colores y os parecen, es el Highline XL. Repito, este solo se fabrica en este, qué bonito, qué bonito el espaciador, en este color y en este material, ¿vale? Dicho esto, chicos, vamos a abrirla y como estáis viendo, se abre mediante flipper. Simplemente tendríamos que hacer esto y ya la tendríamos abierta. Ojo a esta hoja de tipo cliver, ¿vale? Hoja de tipo cliver o también llamada de tipo carnicero con acabado en Stonewatch. Pasa una cosa y es que en este modelo back no nos dice exactamente el tipo de hoja que es. Es rarísimo. Sin embargo, en otras webs que hablan del producto, sí que lo llaman así, ¿vale? De tipo cliver o tipo carnicero. Bueno, sin embargo, luego os diré otra cosa para que veáis que no he entendido nada. Algo que me llama muchísimo la atención es el agujero ese que lleva la hoja. No entiendo, no sé si sabéis para qué puede ser. He pensado que podría ser para abrirla de tipo uñero, de abrirla de tipo manual, pero no lo sé, no las tengo todas conmigo. No sé si el agujero forma parte del diseño de lo que sería el uñero, no lo sé. Siguiendo con la hoja, he de deciros que está fabricada en acero de dos. Voy a enseñarosla por ahí y voy a enseñarosla también por aquí. El tipo de bloqueo que lleva es un frame lock, como estáis viendo, no es liner lock, ¿vale? Digamos que coge parte de la cacha, sería un frame lock y de esta manera podríamos cerrar nuestra high line. Las cachas están fabricadas en aluminio gris con incrustaciones en G10. ¿Veis? Lo gris sería aluminio y lo negro sería G10. Y luego, todo lo que veis en este color bronce, según la web, es titanio. Sí, aluciné en una navaja tan barata meterle titanio, pero según la web es titanio. Aquí veríamos el logo de back, los tornillos creo que son en titanio y el espaciador también sería en titanio. Increíble. El peso de esta high line, que vuelvo a repetir, solo se comercializa en estos materiales y en este color, sería de 110 gramos, una longitud cerrada de 110 milímetros y una longitud total de 194 milímetros. Es una navaja ya un tanto, bueno, no grande, pero dentro de lo que sería la ECE, una navaja así un poquito tirando a grande, aunque repito que no es todavía grande. Y, o sea, si queréis ver algo grande vais a alucinar con lo que ahora os traigo. Y dicho y hecho, vamos ahora sí con la hermana mayor de esa high line, y no es otra que la high line XL, que la podemos encontrar en tres colores o tres acabados diferentes. Aluminio gris con incrustación en mi carta, que es parecida, digamos, a la que acabáis de ver. Aluminio de color cobre con mi carta negra y aluminio de color negro con mi carta negra. Aquí tengo los dos últimos acabados que os acabo de mencionar, que son los más distintos al que acabáis de ver, aunque repito que no es exactamente igual que el que acabáis de ver. Era aluminio y G10, y esta, en este tamaño, es aluminio y mi carta, creo recordar. Vamos a coger, no sé, esta misma. Vamos a poner esta por aquí, y vamos a coger esta misma, a ver con qué nos encontramos, porque aquí sí que no las tengo controladas. Vale, bueno, sí, vale. Bueno, posiblemente la que más llama la atención de las tres. Aquí la tenemos. ¡Fu! Mirad qué cacharra es esto, eh. Mirad qué cacharra, chicos. Aquí la tenéis. Voy a haceros un primer plano de ella para que la veáis. Fijaros, lleva cremallera. La otra llevaba cremallera. Sí, también llevaba cremallera, que no hable de ella. ¿Vale? Aquí la tenéis. Mirad qué aparato. ¡Buh! Brutal. Brutal. Pero brutal. Bueno, para abrirla, igual que la compañera, simplemente tendríamos que tirar del flipper. ¡Eh! Ahí, coño, ahí. Bueno, la primera diferencia con la hermana pequeña es que la hermana pequeña sí llevaba el uñero con el agujero, y estas no. ¿Vale? Esa es la primera diferencia en cuanto a diseño. Por lo demás, más o menos, son iguales. Esta está fabricada, como antes os decía, en aluminio de color cobre, con incrustación, digamos, en mi carta negra. Esto sería mi carta negra. Voy a acercarla un poquito para que la veáis. La verdad es que está chula, ¿eh? No se ven, en los acabados, no se ven, digamos, malos, ni mucho menos, por estar fabricados en China. Están realmente, realmente bien acabadas. A mí me gustan un montón. Fijaros que la otra llevaba espaciador. Esta no lleva espaciador. El tamaño grande no lleva espaciador. Y, en este caso, en la web de BAC, a esta la llaman que la hoja es de pata de oveja. Sin embargo, a la hermana pequeña no la llamaban de nada. Y, sin embargo, repito, decían que era hoja de tipo carnicero. Supongo que habrá algún fallo. Aquí en España yo creo que se conocían como pata de oveja. Otra diferencia con la hermana pequeña es que estas tienen liner lock. ¿Veis? Y la otra era frame lock. ¿Veis? ¿Recordáis que era frame lock? ¿Veis, eh? Que era frame lock. Vale. Estas tienen liner lock. ¿Y qué más cositas? ¿Qué más cositas? Bueno, pues nada más. Voy a ponerla por aquí. He de deciros que cerrada tendría una longitud de 130 milímetros. ¡Ojo! ¡Fu! 130 milímetros cerrada y largo total sería de 225 milímetros. Una auténtica locura. O sea, fijaros una puesta al lado de otra. Es increíble lo que le saca, ¿eh? Una barbaridad, ¿eh? Es que estas son muy grandes. Y, de hecho, BAC en la página web dice que están hechas para la gente. O sea, que están hechas para el día a día. Para la gente que le gustan llevar navajas grandes. No, no. Navajas grandes no. ¡Madre mía! Y voy a enseñaros el otro acabado que es... Está muy bonito, ¿vale? Está muy bonito también. Y es el aluminio negro con... ¿Cómo era? Aluminio negro con mi carta negra que me había perdido. Voy a enseñaros la de cerca para que la veáis. Y esta está muy bonita con ese acabado en la hoja. Con ese color que le han pegado a la hoja. Está muy, muy bonita. Fijaros. Fijaros. Es exactamente igual que la otra, pero, repito, en negro completo. Y con la hoja negra. Y esta está súper, súper bonita. Pero fijaros. Miraros qué cacharras las dos, ¿eh? Increíble. Voy a enseñaros la hoja de cerca. Recordad que el acero de estas navajas era D2. Está muy, muy bonita. Muy chula. Muy, muy chulan. Muy chulas estas Highline XL. Pero para mí, no sé qué opináis vosotros, quizás sean demasiado grandes para el día a día. Y llegamos ahora sí a las últimas novedades que ha presentado Back en este abril-mayo de 2023. Os estoy hablando del modelo Saunter. Fabricado en dos tipos de hoja y en dos colores diferentes. Y, por supuesto, fabricados en Estados Unidos. De ahí, digamos, también esta caja de color negro. No sé cuál es una y cuál es otra, ¿vale? Lo que he hecho es traeros una hoja con un color y otra hoja, otro tipo de hoja, con el otro color. Para que veáis todas las opciones que ahora mismo hay disponibles en este modelo Saunter. He de deciros que el año pasado, de la colección Legacy 2022, salió este modelo Saunter en cachas de fibra de carbono. Yo la tuve en mi mano y es preciosa. Y la verdad es que seguro que os van a gustar este modelo Saunter. Si lo que os gusta es llevar navajitas pequeñas en el bolsillo, sin que llame mucho la atención. Y, sobre todo, la elegancia que tiene este modelo Saunter. Mirad cómo vienen presentadas. Vienen aquí dentro de esta bolsita. Que la verdad es que viene un poquito sucia. Y nunca me había pasado a todo esto, ¿vale? No sé por qué. No sé por qué. Porque he tenido varias BAC que vienen así dentro y no venían con esta bolsita. Pero bueno, mirad. Fijaros. He sacado la primera Saunter. Aquí voy a poner la cajita. Aquí la tenemos. He sacado esta primera Saunter que está fabricada en mi carta canvas verde con hoja, en este caso, Drop Point. Fijaros qué maravilla. Qué bonita es. Es súper, súper bonita. Súper, súper bolsillera. Y para la gente que quiera llevar algo en el bolsillo, que corte bien y que pase desapercibido, este modelo Saunter es la caña. De verdad. Tendría un peso de sólo 65 gramos. 97 milímetros de longitud cerrada, ¿vale? O sea, poco más que una Victorinós. Y 158 milímetros abierta. Es una cosita que apenas notaremos que llevamos en el bolsillo. Voy a acercaros a un poquito más para que veáis esta mi carta canvas de color verde. Que ya sabéis que cuando hablan de mi carta verde luego es así un poco regular. No es verde-verde. Pero en este caso el color es súper, súper, súper bonito. El acero en el que está fabricado es acero 154CM con el tratamiento de polvos. Que ahí lo veis. 154CM con el tratamiento de polvos. Lo que acabo de decir, pues lo vuelvo a decir otra vez. Y el bloqueo que lleva es como el de las Victorinox. Es Slim Joint. ¿Vale? Fijaros. Es abrir. Y simplemente con nuestra fuerza haríamos que cerrase. Bueno, aquí tendríamos, repito, la mi carta canvas en verde que vamos a poner por ahí. Y vamos a abrir la otra versión que hay de estas, de este modelo Sounder. Que lo tengo por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ponerlo por ahí. Que viene exactamente igual en la misma bolsita. En este caso esta bolsita no viene tan sucia. ¿Vale? Donde nos encontraremos. Aquí lo tenemos. La versión en color negro. Canvas negro. Voy a acercarosla aquí. Ahí la tenéis. Quizás mucho más limpia. Mucho más elegante que la otra. Pero ambas son elegantes. Y la verdad es que si tuviese que quedarme con una, no sabría con cuál. Está súper bonita esta Sounder. El año pasado me enamoré de la de fibra de carbono. Y este año me han gustado muchísimo estas. Me gusta mucho el logo que lleva ahí con el yunque. Y la diferencia con su hermana, la que acabáis de ver, sería... ¡Uh! Esta está dura. La hoja clip point. Ahí la tenéis. Fijaros. Ir dejándome en los comentarios cuál de las dos os gusta más. Ya no tanto por el color. Porque esta la tenéis en mi carta verde también. Sino por el tema de la hoja. Que, repito, esta es clip point. Y la otra era drop point. Ahí tenéis las dos para que las veáis. Mismo acero en las dos. Voy a poner un poquito aquí mejor. Mismo acero en las dos. Mismo material de cachas. Distinto color. Y distinta forma de la hoja. A mí, la del año pasado en fibra de carbono. Llevaba drop point. Me enamoró. Me gustó muchísimo. Estaba encantado con ella. Pero quizás esta nueva versión o edición en clip point me gusta más. O sea, no sé por qué. Pero yo creo que esta me gusta bastante más que la drop point. Quizás la drop point hace que la navajita sea como más finita. Más delgada, digamos así. Y esta, pues, a pesar de que aquí es estrecho, aquí ensancha un poquito más. Y la hace diferente. No sé. ¿Cuál de las dos os gusta más a vosotros? Bueno, pues nada más, chicos. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo con las últimas novedades. Y todas las novedades del catálogo de Back. A fecha mayo 2023. Han salido hace escasamente menos de un mes. Me gustaría que me dejéis en los comentarios. Yo os he ido preguntando a lo largo del vídeo. Pero ahora lo vuelvo a hacer. ¿Cuál de todas os ha gustado más? Si pudieseis quedaros solo con una, ¿con cuál os quedaríais? Aquí tenemos los dos modelos Highline XL. Aquí tendríamos el modelo Highline normal. Aquí tendríamos los dos Infusion. Y aquí, por último, tendríamos el modelo Saunter en los dos acabados y en las dos hojas que hay. Nada más. Deciros como siempre que si os ha gustado el vídeo, apoyarlo con un gran like. Son muy importantes los likes en YouTube. Por favor, si os ha gustado el vídeo, apoyarlo. Suscribiros si no lo estáis. Y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no, aquí, en Night Spain. En vuestro canal favorito de cuchillería. Nada más. Pues ahora, a recoger. Y al menos a quedarme con una y echarla al bolsillo porque tengo que quedarme con una sí o sí. Grande, pequeña, grande, pequeña. No echarás suertes. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!